La Vuelta al Mundo y nuestras ciudades favoritas han sido Londres y París. Hemos visto la Torre Ibel y el Big Ben. Hemos ido a Andorra, hemos ido a una tienda y hemos visto muchas cosas. Hemos ido a Nepal y hemos visto el Everest. ¿Y tú a Londres has ido? Hemos ido a Londres, hemos visto la Torre de Londres. Nos hemos hecho una foto al lado de la cabina. Hemos visto el Big Ben. Hemos ido al Museo de la Altera y hemos comido patatas y pescado. ¿Y tú a dónde irías? Hemos ido a Disneyland París. Hemos mandado muchas atracciones. Hemos visto a Mickey Mouse y a Minnie y hemos visto al Sr. Potter. ¿Y tú a dónde irías? Hemos estado en Estados Unidos, que su capital es Washington, que tiene la Casa Blanca. Hemos estado en San Francisco con los Raqueros. Hemos ido a Los Ángeles y también a Hawái. ¿Y tú a dónde irías? ¿Y tú a dónde irías? ¿Y tú a dónde irías? Hemos ido a Hawái y hemos visto muchas palmeras. Hace mucho calor y puedes hacer surf. Hay muchos surfistas y las palmeras son muy largas. Yo también he ido a Estados Unidos y también he ido a Washington y en Washington está Central Park. ¿Y tú a dónde irías? ¿Y tú a dónde irías?